Mi nombre es Esperanza González. El México del futuro que yo quiero lo vi en un dibujo que hizo mi niña, en donde dibujó a una mujer, una ama de casa, trabajando desde su casa y la oficina en un lugar un poco lejano. Me pareció el México del futuro.